Por los acontecimientos del viernes pasado ante esta oficina, el gremio que reúne a los cadetes hizo una presentación y un pedido de juicio político contra el juez Estoyanov. Acabamos de hacer una presentación, es en contra del juez que atacó hace unos días a un trabajador cadete de nombre Franco. Nos parece que es una acción que debe ser analizada en la legislatura por la Comisión de Juicio Político. Me parece que es una acción desmesurada, poco razonable. Me parece que no tiene justificativos. Me parece que este juez no hace honor a la investidura que reviste. Me parece que es un hecho, un mal ejemplo para la sociedad, para la justicia, para todos. Queremos que se analice en la Comisión y creemos que hay bastantes pruebas para pedir la destitución de un juez que está en un área sensible de la justicia. ¿Pero qué pasó? Según lo que cuenta Franco, pudimos saber que él iba transitando, tuvo un altercado con este juez, que él no sabía que era juez. Al detenerse en calle a Conquija y Venezuela, el juez se baja introspectivamente, tratando de dar casa, lo golpea, rompe su casco, según palabras de Franco. Lo que provoca, digamos, una situación bochornosa, una situación de vulnerabilidad del compañero. Y cuando termina esa situación, luego de levantar la moto, de agredirlo, de insultarlo, de amenazarlo, constan los videos y testigos, los que nos llegó a nosotros, la verdad que nos parece escandaloso. Tenemos un juez que parece un barra brava más que un magistrado.